Que yo no iba a llegar quien diga, que yo no iba a repetir la maldad quien diga Me recomiendo a ti me reforzaba mucho vela porque me sufriendo el palco dijo ¿Quién diga? ¿Quién fue que diga? Esas pepoles mías, esos huevos no van conmigo ¿Quién diga? ¿Quién fue que diga? Ese mamá huevo que diga Taba lo desatado, mi colegio de foo Siempre te abría como un flombo Taba lo desatado, mi colegio de foo Siempre te abría como un flombo Taba lo desatado, mi colegio de foo Siempre te abría como un flombo